Hoy es una noche de tango, nada menos, tenemos la presencia aquí en vivo de una gran figura, Roberto Goyeneche, está con nosotros. Roberto, un compañero de tango ahora está presente aquí, que es Alberto Rastrillo. Y Alberto Rastrillo va a homenajear a nuestro querido polaco Goyeneche. ¡Por favor, maestro! ¡Adelante! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal!